Hola, hoy voy a un nuevo tutorial, esta vez os voy a explicar un poquito los glitchs de housing que hay en el Final Fantasy XIV, que son muy útiles para hacer si quieres cosas bastante vistosas, y si por ejemplo estás cansado de que tu casa no luzca lo suficientemente oshare, no me acuerdo de como se dice en castellano, pero pues si, no suficientemente guay, y bueno pues son cosillas bastante sencillas porque realmente no cuesta demasiado hacerlas, y sin embargo pues dan un resultado muy bonito, entonces estoy en casa de Merchi que la estuve decorando hace poco, y he usado todos estos glitchs para crear cosillas bastante chulas, pues por ejemplo, no sé si os dais cuenta, en la chimenea que hay cosas puestas, y normalmente no puedes poner cosas en esta chimenea, entonces pues ese es uno de los glitchs que os voy a enseñar, para poder colocar cosillas pues no solo en la chimenea, sino pues en cualquier sitio, o incluso si queréis hacer unos focos, por ejemplo, ponernos en el aire, se puede hacer también, o por ejemplo, esto que hemos hecho aquí, pues hemos colocado lo que hay arriba, que queda bastante chulo, o por ejemplo, estas plantas aquí, normalmente no se podrían poner, quedan ahí muy bien, incluso esta columna de aquí, o esta planta, normalmente no las puedes poner tan cerca de la pared, y sin embargo ahí veis que está pegado del todo, mmm, que más, luego si vamos abajo, oh mira, oh por ejemplo, este truco, o, normalmente no puedes poner algo tan grande, debajo de las escaleras, porque no te dejan, sin embargo, nosotros hemos podido, ¿no? pues ha sido con estos trucos, que os voy a explicar ahora, que, como ya he dicho, son bastante sencillos, de hecho son muy sencillos, y sin embargo, son bastante vistosos, entonces, vamos a ir a la casa de la ECC, vale, pues aquí estamos, en la casa de la ECC también he hecho algunas cosillas de estas, y sobre todo, la más interesante, es esto de aquí, veis que hay un altillo, ¿no? pues como un segundo piso, entonces, lo hemos hecho con el, trupe stage, es otro de los truquillos que hay, queda bastante bien, hay gente que lo hace simplemente poniendo estos cojines en el aire, pero es un poco más complicado, y lleva bastante más trabajo que hacerlo con el stage, y en mi opinión, queda mejor con el stage, porque le da como, una sensación más de solidez, ¿no? de que estás encima de madera, de un piso, ¿no? de unos cojines que están volando en el aire, entonces, aparte de eso, el otro truco, es el de colocar cosas, por ejemplo, donde quieras, donde normalmente no podrías, ¿no? pues muy cerca de la barandilla, debajo de las escaleras, en una esquinita, incluso en las escaleras, si quisieras, podríamos colocar, pues, como, lamparitas, por aquí, por esta zona, nosotros no lo hemos hecho, porque ya teníamos los ítems, de la casa, todos llenos, pero bueno, por ejemplo, imaginaos que, quiero poner, en las escaleras, algo, un mueble, o lo que sea, pues yo lo que voy a hacer ahora, es colocar, este, este igual permit, ¿vale? para ello, necesitamos tener el objeto, siempre, en el estoraje, porque este es un glitch, que solo funciona, con los objetos, que tienes en el estoraje, y sobre todo, tener esto, display preview, puesto, ¿vale? entonces, lo que sea, que siempre, que queremos seleccionar algo, se nos va a poner, justo delante, de donde está nuestro personaje, por lo tanto, para poder colocar esto, tenemos que, tener nuestro personaje, orientado, hacia donde sea, que queremos colocar, el objeto, ¿vale? y nos moveremos, hasta que nos deje, por ejemplo, aquí estoy muy cerca, y no me deja colocarlo, entonces, me muevo un poquito, para atrás, y ya me deja, ¿vale? por ejemplo, imaginemos que quiero poner, esta lámpara, ahí, ¿no? entonces, si yo lo que hago, es como normalmente, se hace, ¿no? colocar el objeto, y clicar fuera, no me va a dejar, porque normalmente, las escaleras, no se puede poner, entonces, lo que vamos a hacer, en vez de eso, es que he movido la cámara un poco, uy, bueno, pues en vez de eso, lo que vamos a hacer, es, en vez de aquí, ponernos en, rotar objeto, y lo que vamos a hacer, es rotar el objeto, un poquito, un par de veces, y después, clicamos fuera, y ahí tenemos nuestro objeto, en las escaleras, funciona, con cualquier cosa, o sea, no tiene por qué ser, el Tomberry, si yo quisiera, por ejemplo, como ya he dicho antes, poner el Stewart Permit, entonces, lo que hago, es exactamente lo mismo, y ya tenemos, nuestro mayordomo, ahí puesto las escaleras, vale, otro glitch, bastante común, y que, da muy buen resultado, es el de poner, objetos en, en las wall partición, que no nos dejarían, normalmente poner, por ejemplo, si yo quiero poner, esta ventana, en una partición, no me va a dejar, ¿veis? no puedo ponerla, normalmente, entonces, lo que vamos a hacer, es mover esta partición, y ponerla, justo pegada, a una pared, tiene que estar bien colocada, bien enderezada, para que, no salga mal, y sobre todo, que esté, muy 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 pegadita, a la pared, ¿vale? todo lo posible, entonces, una vez tenemos, nuestra partición, bien colocada, que está un poco torcida, la voy a mover, más o menos, ¿vale? una vez tenemos, nuestra partición, lo que vamos a hacer, es, que estos dos botones, no estén activados, ¿vale? y vamos a mover, la ventana, colocarla, donde sea que queramos ponerla, y una vez que hagamos click, la ventana, va a aparecer en la partición, es así de sencillo, no tiene más ciencia, entonces, luego ya, podemos mover nuestra partición, colocarla donde queramos, y ponerla, pues, donde nos parezca, ¿no? así de sencillo, otro glitch, que se puede hacer, y que ya hemos comentado antes, es el de poner objetos, por ejemplo, en las chimeneas, donde normalmente, no nos dejan, o poner, por ejemplo, los focos, en el aire, o cualquier objeto, realmente en el aire, ¿no? para eso, vamos a necesitar dos cosas, vamos a necesitar, una partición, y vamos a necesitar, y vamos a necesitar esto, una riviera wild shelf, ¿vale? entonces, ponemos nuestra partición, ponemos nuestra, la riviera wild shelf, en la altura que queramos, realmente, da igual, ¿no? y en la riviera wild shelf, vamos a poner el objeto, que queremos dejar en el aire, en este caso, por ejemplo, este acuario, ¿vale? imaginaos que yo, quiero que este acuario, esté, pues encima de la chimenea, como dije antes, lo que vamos a hacer, es mover, esto, a la altura, a la que la queramos dejar, y una vez, que tengamos esto, lo que vamos a hacer, es, como veis, si yo selecciono la partición, se ilumina todo, eso significa, porque está todo bindeado, y si yo muevo una cosa, se va a mover toda, si yo muevo la estantería, se mueve el acuario también, no queremos eso, entonces, lo que vamos a hacer, es, quitar estos dos botoncitos, de aquí, seleccionar, le damos escape, seleccionar, le damos escape, seleccionar, le damos escape, de este modo, ahora veis, yo estoy seleccionando la partición, y las otras dos cosas, no se están, no se están, iluminando, ahora yo, por ejemplo, puedo mover esto, y el acuario se queda en el aire, por último, el último glitch, de todos, que es el que a mí más me gusta, es el de colocar el triple stage, en el aire, ¿no? Entonces, para este, para este truquillo, lo que nos vamos a necesitar, si juegas en PC, porque si juegas en Playstation, creo que simplemente, con, clicar uno de los joysticks, ya te sale la opción, pero en PC no, entonces, en PC, vamos a ir primero a Caving, y bajo System, tenemos que, Display, Subcommands, ponedle, lo que sea que queráis, yo por ejemplo, he puesto la P, pero, podéis ponerlo en, la tecla que queráis, y en Confirmar, yo por ejemplo, he puesto Enter, poned también la que queráis, ¿vale? Necesitamos estos dos, comandos, para poder hacer este truco, entonces, vamos a ir a Housing, en este caso, necesitamos tener los objetos, que queramos usar, en el Storage, ¿vale? Necesitamos sobre todo, tener cosas, en Well Mounted, y saber, en qué número, en qué orden, está, el objeto que queremos poner, en este caso, yo quiero poner el triple stage, en el aire, entonces, en general, aquí, Troopage Stage, está como el número 2, entonces, voy a ir a Wall Mounted, y seleccionar, el objeto que está, como el número 2, vamos a mover, este objeto, hasta el límite, entre, el tope de la ventana, y fuera, ¿vale? Cuando justo, justo, cuando se pone en amarillo, y ahora, seleccionamos, el número, el número, o la tecla que habéis puesto, ¿no? para que os salga el subcomando, y, le damos a Place, y automáticamente, nos va a colocar, el objeto que teníamos, en general, el Troopage Stage, en este caso, este glitch, solo funciona, en los topes, de las ventanas, es decir, aquí, por arriba, o por abajo, de una ventana, y, por acá, en el tope, de abajo, de cualquier, pared, ¿no? También funciona, lo mismo, en las, en las puertas, arriba de la puerta, por ejemplo, se puede poner, también, un Troopage Stage, por ejemplo, si yo ahora quiero poner, este otro Stage, hago exactamente, lo mismo, y ahí tenemos, otro Stage, una vez que están, ahí puestos, podemos rotarlos, por supuesto, para que quede, pues, como más saliente, ¿no? Lo que no podemos hacer, moverlos de sitio, eso desde luego que no, porque entonces, se nos va el glitch, ¿vale? Y así queda, es bastante, cuco, bastante chulo, no sé, para hacer, un segundo altillo, ¿no? Podríais, por ejemplo, poner otro aquí, y otro aquí, y ya tendríais, todo como una, como un segundo piso, dentro de vuestra habitación, dentro de vuestra FC, donde sea, queda muy chulo, y a mí me gusta mucho, y luego, pues, con el otro truco, podéis, por ejemplo, montaros unas escaleras, por ejemplo, si yo pongo esto aquí, y pongo, y pongo, mi Riviera, Wall Shelf, y la desvindeo, vale, si tuviera varias, podía ir haciendo una escalera, para subirme ahí, hasta arriba, se puede hacer de varios modos, de hecho, hay gente que lo hace con cojines, no sé, eso ya, a vuestra libre imaginación, y bueno, pues, eso ha sido todo, espero que os hayan gustado, y si tenéis cualquier duda, me lo dejáis en los comentarios. Gracias. Gracias.